Observe lo siguiente. Dice, esta es una ecuación lineal, ahorita vamos a ver cuáles son elianzas. Paso todas las derivadas a un solo lado, como acá, paso todas las derivadas a un solo lado y observo que según lo que escribimos más arriba, para resolver este tipo de ecuaciones, la Y se transforma en una letra, normalmente R para indicar raíz, 3, el orden de derivada se transforma en exponente, el orden de derivada se transforma en exponente, se resuelve la ecuación como si fuera cualquier otra y se obtienen las raíces. Si la ecuación diferencial tiene orden 3, tienen que haber 3 raíces, 1, 2 y 3. Estos se llaman raíces características. Y el teorema dice, en lo que ustedes anotaron arriba, que la solución es directa, se escribe C1 por E elevado a la primera raíz, más C2 por E elevado a la segunda raíz por X, más C3 por E elevado a la tercera raíz por X. En este caso E a la cero es 1 y se obtiene finalmente la solución general. Es una de las cosas más fáciles de resolver. Las edulineales tienen siempre esta forma. Por ejemplo, esta es una edulineal. Esa es una edulineal. Están las derivadas acompañadas de un número y solamente hay derivadas de Y. Por el momento no hay X. Y se llaman homogéneas cuando pasan todas las derivadas al otro lado y el lado derecho es cero. Cuando el lado derecho es una función, eso se estudia más adelante. Ok. Voy a intentar resolver uno más para que nos demos cuenta, por favor. Fíjense, esta ecuación sigue siendo lineal en el segundo orden y es facilísima. Traigo todos los términos al lado izquierdo y se observa que es homogénea porque el lado derecho es cero. Entonces, cada Y es una R. Cada orden de derivada es el exponente de esa R. Esto es 1. Y esta Y es lo mismo que decir R elevado a la cero porque esta Y no tiene derivada. R elevado a la cero. Por eso lo coloco así. Y se transforma en R a la cero que es igual a 1. R a la cero acá sería 1. Bueno, factorizando esta expresión, obtengo esta factorización y obtengo las raíces, ¿no? R igual a menos 5 y R igual a 2. Y con esas raíces, que ya son dos, además escribo la solución. Una constante por E elevado a la primera raíz, más otra constante por E elevado a la segunda raíz. R a la cero acá sería 1. Entonces, en base a ese ejercicio, en base a eso, ustedes van a resolver un ejercicio solito y lo envían al grupo, por favor. Para que todos lo copien, todos lo vean. Ok. Bien dado, digamos. 1 más raíz de 5 sobre 3, digamos. En este caso, el 0,5 está muy bien. Es un medio. Y si haya usado la fórmula de la ecuación cuadrática, también le iba a salir esos resultados. Excelente, Rodrigo. Muy bien. Muy, muy bien. Aldrin, a ver, quiero ver su trabajo. Gracias. 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 Si entriste en el zoom, no puede ser. Gracias. 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 Notación de operador. Esta partecita quiero que digamos así. Gracias. 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 Te cuento vale K? K vale cero, bueno. Sí? Bien. Gracias. 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 Copia lo que le he enviado al WhatsApp, por favor. C a D igual a D sobre Dx, así como está ahí en la pizarra, un operador, al ladito ponen un operador, punto seguido, punto y coma, entonces coma, la edolineal general, la edolineal general tiene dos puntos aparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ocupar esa condición. La altura máxima es cuando la velocidad es cero. O sea, si la velocidad es cero, entonces tengo altura máxima, ¿no? Si la velocidad es cero, entonces acá el tiempo va a ser igual al tiempo en la parte superior, o sea, T sub S o T de subida, tiempo de subida. Bien, entonces acá me va a quedar cero igual a menos gravedad por el tiempo y aquí más la velocidad inicial. Entonces sería tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Bien? Por favor, van a copiar esto que estoy enviando. Ahora, ¿cómo calculo el desplazamiento? Pues simplemente ocupando esta ecuación de aquí, ¿no? Voy a copiar todo esto y evalúo simplemente. A ver, voy a colocar aquí el tiempo. Ya voy a reemplazar aquí el tiempo que me va a dar aquí una altura máxima, ¿no? Entonces, altura máxima es igual a H máximo que estoy buscando. Sería menos la gravedad. Cópienlo, por favor. Hay 25 alumnos, ¿no? Tan poquito que va a pasar, no creo. 26. Cópienlo, por favor. No creo que va a pasar, 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 no creo que va Una preguntita, ¿lo copiaron? Muy bien. Cuando yo digo y tercera menos 2y segunda más 3y igual cero, por ejemplo, esta ecuación que la estoy mostrando acá, esta, voy a quitar el vídeo. Ahora sí, la ven esta ecuación lineal, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí, se ve. Entonces lo que dice la anotación, ¿sabes qué? No te chipee, dice, mejor escribirla así. Así. Dice, la y la transformas en d, que es el operador, este operador de acá. D tercera, esta y es de, este exponente 2. Y como no hay y, se escribe, no hay derivada aquí, se escribe más 3 directo. Y esto se lee así, derivada tercera de y, menos 2 veces derivada segunda de y, más 3y. ¿Me entienden, verdad? En el ejercicio que ustedes resolvieron hace un ratito, por ejemplo, 2y segunda, más 3y prima, menos 2y igual cero. Bueno, eso, esto sería así, 2d cuadrado, más 3d, menos 2, por y igual cero. Entonces, muchas veces los libros lo escriben así, entendiendo que ustedes entienden que esto es 2 veces derivada segunda y, más 3 veces la derivada de y, menos 2y, esto que está arriba. Y entonces aquí, inclusive, se dan el lujo de escribirlo así. ¿Cuántas fueron las raíces? Perdón, 1 era 2d más 1, por d menos 2. Así era, ¿no? Igual cero. Así era, ¿no? Si multiplico esto, creo que es menos acá, ¿no? Menos acá, y más. Ajá. Entonces, si multiplico esto, perdón. Si multiplico esto, voy a tener esto de aquí arriba, lo que significa que esto también se puede traducir a la forma de arriba. Entonces, muchas veces en los libros le dan directamente factorizado acá, para que usted a ver qué hace, digamos, sin miedo a ser feliz. Entonces, en base a ese concepto, nosotros vamos a resolver un ejercicio con operadores, siguiendo el lado derecho, u de x igual a cero, siguiendo homogéneo, una ecuación lineal homogénea. Vamos a ver ese ejemplito ahorita, por favor. Dice así. ¿Qué número sería? El 4, ¿no? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué número sería? El 4, creo que es el 4, ¿no? Hola. El 4, muchas gracias, joven. Siempre contézqueme, pues. Ok, me dice, a ver, resólveme esta ecuación, me dice... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, me dice, a ver, resólveme esta ecuación. Voy a mandar el ejercicio para que lo copien, pero yo lo voy a resolver ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y vamos a ver luego el. Los dos últimos subtemas que son fáciles. Y ahorita copiamos la. la tarea para el práctico 3 que eso ya entra al final raíces características imaginarias agachito con rojo concepto dos puntos seguidos ahí se lo voy a escribir aquí en esta parte cinta en whatsapp concepto dos puntos seguidos dice a cada par de raíces características de la forma y le saca voy a sacar una fotito por favor no a Gracias. Quiere igual más o menos VI, así como tal. Bueno, ya. Gracias. 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 ¿Será que puedes repetir el dinero, por favor? Le corresponden dos soluciones linealmente independientes de la forma Dos puntos aparte y voy a sacar una fotito, por favor, para que ustedes lo tengan De la forma, dos puntos aparte, y copian esta partecita Copianlo, por favor, de esa partecita Abajito, escribamos, por favor Caso cuatro Con rojo Raíces, características Complejas Y abajito Concepto, dice Escribimos a esta partecita, ya por favor, se lo voy a mandar Por versante Dos puntos seguidos, dice A cada par de A cada par de raíces complejas De la forma A cada par de raíces complejas De la forma Y escriben esto que estoy enviando ¿Escriben esto que he enviado? ¿Escriben esto que he enviado? ¿Escriben esto que he enviado? Le corresponden dos soluciones linealmente independientes de la forma De una forma, dos puntos aparte y copian esto que estoy enviando en WhatsApp, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pudieran mandar la fotocopia de lo que avanzamos hoy, alguien que lo tenga completo, por favor, al grupo de WhatsApp, sería de gran ayuda para sus otros compañeros que no asistieron. Que tengan un excelente fin de semana y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.